Me concedes una cita aquí La verdad es que el vlog de hoy empezamos fatal ¿Qué te pasa? Tiene una boca llena de sangre Ari tuvo que arrancar su diente a las 7 de la mañana ¿Quién es surrealista? Te va a doler si no te lo arrancas Arráncatelo Ari Haz así, haz así Fuerte Y se te va a caer solo Fuerte, 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 fuerte Fuerte, 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 fuerte ¿Ya? ¡No, no, no hay que arrancar! ¡El diente! ¡Hala, mirad! Se acaba de arrancar un diente ¿Está doler, yo? No, no doler ¿No es verdad? Es de leche Es de leche, ay, qué pequeña niña Ari, eres la chica más valiente que conozco Eres la chica más valiente que conozco Aunque me esté sangrando la boca Ari, a esperar hasta la noche porque viene el razón Después de caer y se arrancarse el diente Literalmente llegó una furgoneta gigante Con una cosa súper especial El que lo adivinen le voy a seguir en Youtube Y chicos ha llegado mi maldita furgoneta Tanto tiempo que llevo Esperando esta puta cosa Lo prometo que llevo más de dos meses Esperando esto y es de las pocas cosas Que más o menos me alegran el día Mirad ha llegado una furgoneta súper gigante Muchas, 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 muchas Muchas, muchas, muchas cajas Sí, sí y sí, bien, me gusta Ahora cuando me lo den vais a flipar Vais a flipar, de verdad No olvidéis de arrasos que lo sacan Porque esto va a ser súper mega bonito Es una cosa secreta Que muchos de vosotros, de verdad, si alguien lo adivina Es un muchísimo hacker mental El que lo adivine es el mejor O sea, en plan, es el suscriptor de la Maximo Squad Más maldita mente atento Ponérmelo en los comentarios, vais a flipar Son tres malditas cajas Una, dos y tres A ver quién va a ser el primero Y adivinar qué es lo que es ¿Por qué vais a flipar? Queremos que irnos al colegio ya Porque mirad dónde está el sol Llegamos tarde Empezar el día ha sido una auténtica locura Por lo cual hay que irse ya de ya al colegio Porque si no llegamos tarde Y aparte no sé si nos dirán algo Tanto a mí, tanto a Ari Porque ya sabéis que ayer no fuimos al colegio Porque publiqué el vídeo de Ari Por primera vez en un maldito avión Que se quedó hasta llorando Porque nunca se había subido a un avión Justamente por aquí tenéis el vídeo Vais a flipar ¿Y qué es eso? O sea, me levanto y un maldito hombre volador Con un maldito coso ahí ¿Qué? ¿Cómo le haces eso? ¿Es un cohete? No, es un pájaro, no Es un hombre con un paracaídas Con una cosa súper mega extraña Señor, que se va a caer de ahí, hombre Bájese Adiós, señor, adiós Disfrútalo, yo me voy a clase Y después de eso nos fuimos a clase Pero mirad lo que pasó Vais a flipar Es mi primera vez en moto Ahí va me cayó Carrera Internacional Contra absolutamente nadie Que frenar está parado Chocamos contra tiquistas Dos tiquistas Ya sé que son tiquistas Pero nos chocamos Ahí va me cayó Cando carrerilla Pero un pase me cayó Era mi primera vez en moto Y la verdad es que estaba bastante Porque bastante cagado Pero rápidamente le cogí el truco Y me encantó Además las vistas desde la moto Eran espectaculares Llegamos a clase Y de repente vi al maldito director En frente de la puerta Y esto es lo que hice Y es que la cosa es que Los editores de la moto Puerta de la clase No lo voy a enfocar Porque como se habla en YouTube Esto me van a reventar La maldita cabeza Pero es que está ahí Justamente en la puerta Y todos en clase No sé quién quiere No sé si viene a por mí Porque ayer no fui a clase O lo que sea Pero la verdad es que me pinta bastante Pero es bastante, bastante mal Por favor que se vaya Por favor que se vaya Con mucho, mucho, mucho silencio Yo no voy a hacer Entrecerrar un poco La puerta del baño Para que no me vise Ahora mismo está dentro de la clase No lo estoy viendo Pero sigue ahí Por Dios, tío Qué asco ¿Qué hago? Entrar o no entrar Es que como entre otra vez Voy a quedar en riesgo Delante de toda la maldita clase En plan Estoy ya hasta las narices De quedar mal En frente de la gente Hasta las narices Hasta las narices Hasta las narices Que si primero el profesor Carlos Que si ahora qué Voy a entrar a la primera hora Y lo primero Un maldito viernes Es arte al pringao Le va a reventar el director Por no venir ayer Genial Espectacular Cómo me gustan los viernes Pero a ver Los maldita mente odio Porque a primera hora Como veis Me toca catalán Y yo catalán Pues no sé Hola, buen día ¿Cómo es? 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 Yo qué sé Entiendo todo Pero hablar se me da bastante Pero que bastante mal Entonces claro La técnica sería la siguiente No ir ahora mismo A catalán Saltarme la primera hora Y ir directamente A segunda hora Que adivinar lo que toca Porque estoy tan feliz Ahora mismo Toca maldita mente inglés Sí, inglés My fucking third signature Me encanta inglés Es una asignatura Que la amo Porque es que se me da súper bien Hello, my name is Atta And today I'm going to Skit the first looking class All right Y después a tercera hora Me toca filosofía Oh la la Pero bueno Que me da absolutamente igual Voy a saltarme la primera hora Que es catalán Porque está el director dentro Y voy a ir directamente A segunda hora Que es inglés Que me gusta mucho Por lo cual Yo me escondo en el baño Y aquí no ha pasado Absolutamente nada Harta nunca en la vida Ha existido Y así Es como saltarse A las clases En bachillerato No la hagáis Es un consejo muy bueno Harta Ha pasado Más o menos 55 minutos Está sonando el timbre Así que yo me voy a ir Directamente a la clase De inglés Como si aquí No hubiera pasado Absolutamente nada En la clase de inglés La verdad es que Absolutamente todo bien Estuve atendiendo Y la verdad es que Me reí bastante Y como no Tenía que meterme Algo en la boca Oye, oye Eso suena muy mal ¿No? Me acabo de salir Ahora mismo Así Si de inglés Y está yendo Todo perfecto 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 Así que nada Literalmente queda Un minuto Para que saque La vez de casa Yo de hecho He cogido Todas mis cosas Ya Toca filosofía Ahora Ahora Por cierto No olvidéis Suscribirse Que es totalmente Gratis Tío Hay vlog De absolutamente Todos los días A las 8.40 Así que no te vas a aburrir Y ya sabes Y si veis los malditos Malditos primeros A los vídeos Soltaré un corazón En los malditos comentarios Poneros una alarma Es muy pero que muy importante Máximo spot Y por último Vamos a intentar llegar A 75.000 likes En este vídeo Vale Me voy a ir a clase De filosofía ya Otra vez está El maldito director En la puerta Joder 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 ¿Qué hago? Es que No, no, no O sea Me cago en la puta ¿Qué quiere este hombre? ¿Qué quiere en mí este hombre? Pero ha venido por mí Es que no puede venir A por otra maldita persona Ha venido a primera A segunda No ha venido Porque me ha tocado inglés Y a tercera Vuelve a venir ¿Pero por qué? A lo mejor está buscando a alguien Pero tío Yo no me puedo quedar Ahora mismo encerrado En el baño Porque la gente Ya me ha visto Aquí he estado Y si ahora mismo El director pregunta A la gente de la clase Si estoy o no estoy Y le dicen que sí Y no me ve Pues me va a poner Un mutuo parte Así que crucemos dedos Suscribos a la cara Que es totalmente gratis 8.40 absolutamente Todos los días Dejaros un pedazo de like Y desearle muchísima Pero muchísima suerte Hasta voy a cortar La grabación Porque como vea Entrando con el móvil Ya sé que sí Me mata Entré en filosofía Y prácticamente Nada más entrar Vino el director Y dijo Harta al despacho Y esta fue mi reacción Pasa, pasa Siéntate ahí ¿Te parece bonita tu actitud? ¿Qué actitud? ¿A qué estás teniendo estos días? ¿Qué estoy teniendo estos días? ¿Faltando a clase? Falta ayer por unas cosas Que tenía que hacer y ya está Señor Pues ayer pudimos ver Un vídeo en el que Se iba con Ari En avión ¿Puedo justificar eso? Sí, pues porque Teníamos que coger un vuelo Y ya está Pero ustedes tenían clase Martina tampoco asiste a ella Así que los tres Me la hacen una falta de bebé ¿Pero por qué? No, no se ría O nos ponemos serios ¿Qué quiere ser? Pues somos litas Así ya no tiene que venir Es lo que quiere Bueno, pues falta de bebé Aparte de eso A primera hora Tampoco les apresenta Gusto a las clases Sí, porque he venido en moto Las niñas han entrado a tiempo Y yo he ido por otro lado Con un amigo Y hemos llegado tarde Sí Lo único que queremos es decir Que usted no lo ha entendido Si sigue así Nos escucharemos Vuelve a la clase Sí, vuelve a la clase Ah, se ríe El lunes te da noticias mías Tranquilo Después de eso Pues me fui al patio Como normalmente Porque después del patio Me tocaba castellano La clase que más odio Toca castellano Dingue dingue Me senté normalmente Como siempre Bueno, realmente no Estaba muy enfadado Porque tocaba castellano Empezamos a copiar las sintaxis Y de repente El profesor empezó A sacar gente En la pizarra Y yo ahí dije Harta Tenemos que irnos Así que levanté la mano Y le dije Oye profesor ¿Me puedo ir al baño? Y me dijo que sí Grande, Carlos Gracias Me acabo de ir de clase Literalmente Porque el profesor Carlos Estaba empezando A sacar a la gente A la maldita pizarra Yo no pienso En la maldita pizarra Creo que casi me ha visto Un profesor chaval Pero no pienso Salir a la maldita pizarra Es que de verdad No tengo ni idea De lo que hacer O sea Ahora mismo Mi mente está totalmente En blanco Estoy dando vueltas Al maldito baño Porque es que No tengo nada Más que hacer O sea Pero bueno Vamos a volvernos a clase Y vamos a tranquilizarnos Esperemos que no Me saque a la maldita pizarra Después de 5 minutos Volví a clase Y no pasa absolutamente nada Y esto me huele un poco raro Así que creo que el lunes Va a pasar algo Con el profesor de castellano Que no me va a gustar Y después de la casa de castellano Mirad lo que pasó Máximo squad Máximo squad Máximo squad ¿Ves esta maldita bolsita roja Que acabo de encontrar Mi maldita mochila? Y es que estaba Acabando la clase Y cuando he parado de grabar Y he guardado Justamente la agenda Por aquí He visto que había Una bolsita roja Que no es bien Mi maldita mochila No he visto todavía Lo que hay dentro Pero mirad lo que pone Chica anónima Para Arti Y corazones 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 Y corazones Creo que esto es lo único Que me ha alegrado De momento el día Aún quedan dos clases Pero O sea No sé por qué Pero me alegra Tío Que haya Alguien que se preocupa por mí O sea Aunque sea una chica Lo que sea Tío Ni que fuera un chico Y me hiciera un amigo Ya sabes que yo ahora mismo Para las chicas Soy como un girasol O sea No me interesa Absolutamente ninguna Porque yo soy así Por lo cual Vamos a hacer las dos clases Restantes Y voy a intentar descubrir En clase Por mirada Saber quién es En esas clases No voy a grabar Para no llamar la atención Y nos teletransportamos Directamente a casa Y si descubro algo Os aviso Los tiros ¡BECARIO! ¡QUÉ LA MANCHE SINTIVE! ¡QUÉ LA MANCHE SINTIVE! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me reviento contra Max Max ¿Quiénes mis gafas? ¿Quiénes mis gafas? ¡MUY! No le ha gustado No le ha gustado ¿Quiénes mis gafas? ¿Quiénes mis gafas? A ver Realmente a lo que yo he venido Becario Es que después de salir de clase En la mochila Me he encontrado Este pedazo De paquete Y mira lo que ponía Ya sé que Max No te importan Mis malditos amores Pero al menos Demuestra que te importo Yo un poco Y no te vayas Por ahí A coger malditos peluches Es que estoy sintiendo Que todo me sale mal En esta maldita vida El caso es que Becario Este paquete Es de la misma chica Que me puse en la mochila La carta de que yo le gustaba Y sabes por qué lo sé ¡No te creo! Fíjate lo que pone aquí Chica anónima Para Arti Con un corazón ¡Arti! ¿Sabes? ¡Arti! ¿Quién? ¿Quién me llama Arti? ¿Desde cuándo me llamo Arti? Me llamo Arta No me llamo Arti Maldita sea Oh yeah ¿Yo puedo oficiar la boda? Eh Becario No va a haber ningún tipo de boda Porque ni siquiera sé ¿Quién es esa maldita chica? Bueno ábrelo Ábrelo 25 malditas chicas en clase ¿Pero te parece alguna guapa? ¿Te trae alguna...? A ver Yo qué sé Becario Está por ahí Natalia Está por ahí Esther Unas chicas súper raras de mi clase Bueno súper raras No unas chicas de mi clase Cuando has dicho Esther Ya has sonreído un poco Y a Sprit Alexandra Y otra Después hay una que se llama Elena Que está justamente detrás mía Y una Carla Que está a la izquierda mía Entonces... ¿Te acuerdas de todo el mundo de clase? A ver no me acuerdo de todo el mundo Literalmente te he dicho Siete malditas chicas Las siete que te parecen guapas De la 25 A ver no Literalmente de las otras No me sé su nombre Porque es que literalmente es Entre la sintaxis Los nombres de las chicas Yo Y el profe de castellano Madre mía El profe de castellano es muy pesado No sé Pero de repente Se ha puesto a llover Como una auténtica locura Es que hace cinco minutos Había absolutamente sol Pero locurón 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 What the fuck Que parece granito Dios Yo liderarme Ah vale Es porque está en tejado Pero que locura Que locura Y Dios Pero 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 Gracias Jesucristo Por darme tanta agua Ahora podré beber Totalmente gratis Durante un maldito mes Pero bueno La cosa es que Ahí está la ropa de Ari Y claro Vamos a ver Como reacciona Ari Cuando vea su maldita ropa Ahí super mega ultra mojada Porque ella con la ropa Madre mía del amor hermoso Y Ari reacciona A esta auténtica locura Ostias 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 Perdón Ari pasa ven Simplemente quiero que hablas Los malditos ojos Y veas lo que es la barandilla 3 2 1 ya Tu ropa Ari Tu ropa Tu ropa bueno pues Ya actualmente Tu ropa podría decirse Que bueno pues A lo mejor ya no es tu ropa Ari A lo mejor es la ropa De Jesucristo Que No la tuve yo tío Mirar sus malditas cosas Como se nota Que ya ha empezado septiembre Ay pobre Ari No pasa nada No pasa nada Que te pasa Se esta riendo Se esta llorando Estoy llorando Que te atrena Dios Y además hay un arco iris Dios mio Es que es el día perfecto Como me encanta los arco irises Suscribiros y darle like por el arco iris Dios es que miran las nubes Literalmente parece que haya venido el mismisimo Aquí en infierno Ha venido el diablo El diablo ha venido por nosotros Pero nosotros somos más fuertes que el diablo Pero que esta pasando aquí Pues que Ari Que el diablo nos esta hablando desde las nubes Pero como que el diablo Pues eso el diablo esta ahí arriba Ves esa maldita nube que esta viniendo Pues ese es el diablo A ver que dices No lo se pero el diablo nos esta enviando señales Mira Si que si que de verdad Mira esta hablando por ahí Pero las señales vienen desde ahí Que dices O desde ahí Solamente hay que esperar las señales Mira Ahí ha habido una señal Ah si ostras es verdad Madre mía Y mira mira ¿Escuchas eso? Si 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 Eso es que vosotros no estáis suscritos al canal Me lo está diciendo el mismísimo diablo Así que si no queréis Que el mismísimo diablo aparezca en vuestra casa Y os mata Os asesine Y os corte la cabeza Para llevaros al mismísimo infierno Y trituraros durante años Milenios Siglos Y muchos 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 años Suscribiros al canal Que que Efectivamente Que es totalmente gratis Gracias diablo Además Hay vlog diario Absolutamente todos los días A las 8.40 Sin fallar Y todos los días Vlogeando Lo que pasó En nuestras malditas vidas Nunca 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 Se falla Y después de la tormenta Siempre llega la calma Y es que he reunido Tanto a Naka Para abrir la maldita carta Para abrir la maldita carta Y para de estar en la formación tortuga De una maldita Y para de estar en la formación tortuga de una maldita Por la insurpación de cartas Tome Señor Insurpante ¡Ah! ¡Eh, huevo, huevo! ¡Eh, huevo, huevo! ¡Ha sonado, papá! ¡Qué culito! ¡Qué culito, rey! ¡Qué culito! ¡Qué culito! ¿Cómo está loco? ¿Cómo sonó? ¡Eh! ¿Qué? Vicario ¿Qué es lo que pone? Si la quieres, cógela ¡Naka! 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 ¡Insurpante! ¡Insurpante! ¡Uno! ¡Dios! ¡Eres un insurpante! ¡No digas nada a la gente! ¡Insurpante! ¡Insurpante! ¡Léelo! Insurpante ¡Madre mía lo que he leído! ¡Lo que he leído! ¡No! Mira Hay un corazón Y mirad lo que pone En esta maldita cosa Después de la tormenta Viene la calma No cambies Y hace 3 minutos Había una puta tormenta De la puta hostia ¿Cómo puedes saberlo? Y entonces Ella sabía 100% Que hoy había tormenta Pero bueno Va, Naka ¡Véelo! ¡Va! Mirad, mirad, mirad ¡Eh! ¡Pero lo ve el erio! Venga, va ¡Arta! ¡Eh! Hay muchas declaraciones ¡Eh! ¡Sí! Mira cuántos corazones ¡Arta! Un montón de corazones ¡Sí! La verdad que muy bien ¡Muy bonito! A ver Yo me voy a quedar aquí A ver He de decir que los corazones Parece que los haya hecho Una niña de dos años Pero bueno ¡Eh! ¡Eh! La verdad es que Lo de clase se me está complicando Segundo de bachillerato Es una mierda ¿Ves como todo el mundo No te odiaba en clase? Te lo dije Bueno, hay una persona Que me quiere De 37 Pero que sepas Que aquí en clase Hay una persona Que te apoya Pase lo que pase ¡Vámonos! Yo lo dije Es que se lo dije Aunque becario Sea muy feo Yo a ti Arte Lo quiero La verdad es que becario Es muy feo Esto no es verdad Esto no es verdad Aunque anónimamente ¡Eh! Es muy feo ¡Coginazo! ¡Eh! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡A por ver! ¡Todo que me ayude! ¡No! ¡Por mí no! ¡Por mí no! ¡Pum! ¡Venga becario! ¡No! Cuando vuelvas a meterte Con mi maldito Leedor de cartas Te meto un coginazo En la cabeza Leedor de cartas Yo no eres ni amigo ¡Ja ja! Leedor de cartas Estás subcontratado Por la empresa de Arta Aunque anónimamente Te apoyo La gente Apoyo mucho el vídeo Y quieren que nos conozcamos En persona Eso es verdad Porque vosotros Máximo Squad Apoyasteis un montonazo El vídeo De cuando realmente Bueno pues apareció La chica y tal Entonces No sé ¿Qué es lo que pone? Y que sepas quién soy Ábrelo ¡Ah! La caja ¡Le has tirado al suelo! ¡Nakar tío! ¡Eh! ¡Insurpantes! ¡Insurpantes! ¡Aquí no hay peleas! ¡Malditos insurpantes indigentes! Porque si no Dormiréis debajo de un puente ¡Vas a abrir tú! ¡El maldito regalo! ¿En serio? ¡Sí becario! Vamos becario ¡Ojo becario! ¡Ojo becario! Enseñaselo primero a la gente Yo no estoy viendo ¿Ah, primero a la gente? Sí, sí, primero a la gente ¡Ay, va becario! ¡Y es! ¿Qué es esto? Hola Yo lo he visto Esto es tocho, eh Pero ¿por qué lo miras? ¿Por qué miras? Eh, chicos, va Es que lo mira cuando lo tienes Un momento romántico ¿Qué es? Es algo que te gusta Has pasado mucho tiempo con eso Es una cosa especial Es súper bonito Es muy... ¿Cómo que he pasado Una cosa muy... Pues no sé Es muy especial Yo solo te digo eso Es que no te puedo dar Echa un poco Echa un poco Pues algo especial Ábrelo y lo sabrás Pero darme... Es algo bonito Una pista, una pista Vale, te gusta estar mucho con ello Sí, sí He estado con eso Sí De hecho has regalado de eso Yo creo que esto Es un punto de infección Es una cosa que se empieza por té ¿De qué? De Tobías No, no sé Ábrelo ya ¿Por qué no podemos Arte más pistas? No, no, espero que dejéis vuestra pedaza de like Vuestra pedaza de suscripción Que es totalmente gratis ¡No! ¡Es un... ¡Qué guapo! ¡Es un maldito hondo! ¡Es un maldito llavero de hondo! No, me lo puedo llegar a creer Es un fucking osito Eso es muy bonito Ten, guardate la bolsa en la carta, hombre Sí Y aquí con tus llaves Guapo ¿Sabéis? El oso es mi animal favorito Al final yo vengo de Rusia He pasado mucho tiempo con osos Por ejemplo Aquí estoy yo, que sé Bailando con un maldito oso Le he metido la mano dentro O sea, no sé Desde muy pequeño Me han gustado mucho los osos Y Naka le ha dicho lo de regalarlo Porque a mí me gusta mucho regalar Pues peluches de osos Porque son muy especiales para mí A personas que yo he considerado especiales Entonces, pues no sé Que me regalen unos osos Es en plan Me... No sé Tengo que ser alguien especial ¿No? Para esa persona Lo ha llegado Lo ha llegado el cola Por cierto, Naka Recoge esto ¡No! ¡No! Tengo alguien por aquí ¿Me concedes una cita aquí? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! A ver chavales ¿Cómo voy a meterme yo a una cita con una chica que ni siquiera sé quién es? A lo mejor llegas allí después Es el amor de tu vida Pero no me llego ni... O sea, no me ha puesto... Claro no Vale, mira te ha puesto a Arti, eh Sí, me ha puesto a Arti Pero bueno, mira, vamos a dejar el vídeo justamente por aquí Esa chica, si estás viendo el vlog, pues no sé Si no te quieres declarar en clase el lunes Pues no sé, al menos mándame alguna carta, algún regalo Y ten cuidado, eh, como te portas que te estoy vigilando, eh Sí, eh No le hagas más daño, eh Entonces, es verdad, no me ilusiones, eh No me ilusiones que yo después... No, no le quites la ilusión después de golpe El caso es, el lunes si iremos a clase Si me quieres dar algo, pues dámelo en secreto O, hombre, yo prefiero que, pues mira ¡Besita, ua! Así que nada, ya lo sabes Yo te daré esa oportunidad de hacer alguna cita conmigo Simplemente para conocer a una chica que al menos le caigo bien en clase Así que, muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Yo soy Arti y como siempre digo ¡Vive al máximo! Cuarto día seguido que viene este puto señor No entiendo nada Pero esto me pinta muy peor que muy mal Así que, muchísimas, pero que muchísimas gracias por ver este pedazo de video Y así es Arti y como siempre digo ¡Vive al máximo!